Rueda de prensa multitudinaria de dos mandos de la Guardia Civil dando cuenta de las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de Niño Gabriel en Almería. Muy bien, hay que empezar por la institución. Nunca falla, están comunicando muy bien, han estado ahí tres cuartos de hora dando todo tipo de explicaciones, un teniente coronel que es el jefe de la zona y un comandante que es el jefe de la Unidad Especializada de la UCO. Claro, sobre este terrible suceso se ha hablado tanto y hemos leído tanto y visto tanto que las novedades son pequeñas. Han sido prudentes pero ha quedado claro a mi juicio dos cosas. Había 600 guardias civiles en la investigación, 600 sobre el terreno. Es fácil calcular las posibilidades de un ejército, realmente es un ejército especializado y organizado y con mucha experiencia que es fácil deducir que lo que ocurrió, que cogían al culpable, al culpable, al culpable en este caso, seguro sí o sí. Y también lo creo destacar que lo que parece, por lo que dicen, lo tienen claro. Fue esta señora, Ana Julia, que se mató al niño y no hay cómplices, que es una de las incógnitas. Y en cuanto a los móviles, pues bueno, sí, es un poco de análisis psicológico, ¿no? Que si estorbaba a ese niño en su relación de pareja, en fin, eso es más especulativo. Y en último término, puede ser trascendente sobre la sentencia, pero ya, bueno, no sé, seguramente no es ni trascendente, porque lo que cuenta son los hechos y ahí sí, que si evidentemente la acusada está bien asesorada y ando diciendo, se está presentando como la agredida, ¿no? O como un arrebato, esas cosas. Yo creo que la Guardia Civil también dejó claro que había una previsión, no fue nada de arrebato. En todo caso, felicitar a la Guardia Civil, el desenlace ha sido el peor posible, pero ya se había producido antes empezar la investigación, ¿no? No había nada que hacer. Felicitar a la Guardia Civil, los medios de comunicación que han sido muy criticados, yo creo que en este caso no hubo mucho sensacionalismo, yo no seguí mucho y no me pareció que había mucho sensacionalismo, lo que había era mucho interés. Bueno, porque un caso sí, otro no, bueno, pero eso es difícil de decidir, pero había mucho interés y yo creo que los medios, y claro, también lo indicó la Guardia Civil, hubo cooperación como debe ser entre las fuerzas de seguridad del Estado y los medios de comunicación, porque a fin de cuentas son dos instituciones distintas y pueden entrar en conflicto a veces, conflicto de intereses, diríamos, o de dinámicas de trabajo, pero a fin de cuentas son dos instituciones, como otras muchas, como todas las, es un país de una nación que cooperan por el bien, por la verdad, etc. O sea que la cooperación es natural, es lógica, ¿no? A mí es lo que se me ocurre así a bote pronto y alegría dentro de la tristeza, alegría porque se han hecho las cosas bien, aunque el resultado, insisto, estaba predeterminado y fue el peor posible.